Yuri, felicitaciones, yo creo que este era un sueño que vos tenías, ser miembro del Salón de la Fama del Básquetbol, tantos años dedicado a esto. Claro, Iván, muchas gracias por la oportunidad, sí, son ya más de 34 años ininterrumpidos, estando al frente en diferentes cargos en la Federación Nacional, siendo dueño de equipo en diferentes etapas, y realmente ha sido un día muy feliz para mí que me hayan otorgado este reconocimiento y que me ingresen al Salón de la Fama del Baloncesto. ¿Cuántos años específicamente le has dedicado al basquetbol, Yuri? O sea, el basquetbol, ¿vó a respirar basquetbol por los poros? Sí, prácticamente desde 1990 hasta el día de hoy, permanentemente, todos los días de mi vida he trabajado por el baloncesto. O un grupo de gente, especialmente mi familia. Como dirigente y a la par de Ángel Mayona, ¿qué te hace falta para cumplirle al basquetbol en Nicaragua? Bueno, yo a mí me encantaría tener una cancha para las selecciones nacionales. Ese es mi sueño, tener un gimnasio pequeñito donde las selecciones nacionales puedan tener su gimnasio para poder prepararse durante todo el año. Pero como Fenival, me imagino que está centrado con Ángel Mayona en trabajar desde las bases, desde el semillero, desde los niños. Claro, tenemos un proyecto que se llama Un Balón por Niño, y tenemos también otros proyectos. Ahí tenemos ahorita por arrancar un proyecto que se llama Hablando Inglés Aprendiendo Basquetbol, donde el niño va a recibir hora y media de clases de inglés y hora y media de clases de baloncesto. ¿A quién le dedicas este premio, Yuri? A mi familia, a mi familia, a Dios, a mis amigos cercanos que siempre me han apoyado, como Paul, Jorge Luis Ayesta, Ángel Mayona, al doctor Montenegro, a todos los amigos que han estado siempre cerca de mi persona. Y por supuesto, cuando decís la familia, tu esposa, tus hijas, porque hay momentos en que tenés que sacrificar a la familia para dedicarle por completo tiempo a este deporte. Claro, totalmente, siempre la familia me ha apoyado, he dejado incluso algunas responsabilidades laborales por dedicarle horas y horas de trabajo al basquetbol, pero muy feliz, sí. Muy feliz el basquetbol, solo nos ha dado, solo nos ha dado alegría. Éxito, muy amable. No, 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 no